entonces aquí estamos buenas tardes buenos días en la parte donde estén ustedes estamos aquí en edmonton alberta y hoy vamos a presentar el todo lo que es cómo se ha comportado y todos los cambios que ha habido en el mercado so market has been going up and down and sometimes the number we don't understand and even if we tell you what is the price here or the price there doesn't make any sense so what we are trying to do here is to make a little bit more sense and I want to welcome marcelo bienvenido marcelo yo te aprecio mucho y sé que la gente aprecia mucho el que tú estés muchas gracias por la bienvenida y la invitación a mónica siempre un placer estar contigo y bienvenido a los que estén con nosotros no lo que es el que anda buscando información con respecto a la compra de una casa aquí estoy y bueno nosotros estamos aquí en edmonton alberta y a pesar de que estamos ahora aquí yo también viví en el ontario y una de las cosas que hemos estado viendo que se observan y que hemos visto una y otra vez es que las personas que están viviendo en provincias como voluntario como bici se les hace difícil adquirir ese sueño que todos tenemos porque como decían nuestros padres tener una casa no es riqueza pero el que tiene techo la comida se lo puede conseguir después y otra de las cosas que yo siempre le digo a los clientes es que más que todos nosotros como inmigrantes a veces es un poco difícil hacer ese futuro para el retiro y una de las vías para uno adquirir ese retiro podría ser una vivienda o si puede adquirir una segunda vivienda pues sería un mejor retiro tú qué opinas yo estoy de acuerdo no pero tienes razón con respecto al valor de las casas por ejemplo en el bici en ontario yo nunca he vivido en el ontario pero he visitado por lo que uno puede comprarse una casa acá allá es una gran diferencia no haya una casa pequeña está valiéndote un millón de dólares si es que no más a los está cuenta hasta 900 mil dólares aquí te lo puedes comprar por aproximadamente 400 mil dólares o más bajo no así es y vamos a hablar un poquito más de eso aquí están los números de este mes ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, vamos a hablar, por ejemplo, de una house o de una semi-detach. ¿Qué es una semi-detach? Una semi-detach son las casas que están juntas, que tienen su entrada separada y pueden ser atrás y adelante o pueden ser al lado la una de la otra. Aquí en Alberta le decimos house duplex, en Ontario le llaman muchas veces semi-detach. Entonces, esta es una de las cosas que vemos. Aquí, dame algunos números, tú como el experto en hipotecas y todo eso. Supóngase que hay una persona que se va a venir para acá o que quiere invertir acá. Hablemos primero de esas personas que quieren tener una mejor calidad de vida. Sí. Y que creen que su sueño de comprar una propiedad y de tener esa calidad de vida no es posible. Pero hablemos de esa persona que de pronto es una familia con dos hijos que pueden conseguir una semi-detach, que es esa casa junta, que no tiene ningún condo fee, sino que va a ser una casa que va a ser de ustedes. Ya, mira, ¿sabes qué? Y lo hemos visto ya, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ha llegado y ha emigrado a Ontario y resulta que las casas allá son un valor absurdo, que el ciudadano común y corriente no las puede comprar, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene que calificar haciendo el stress test, que podemos tocar el punto después. Pero ellos ven y analizan y ven que aquí en una casa ellos se pueden comprar por 400 mil dólares, un semi-detach, como hablas tú, de 400 mil dólares más abajo, ¿no? Sí. Y un pago mensual en una casa, sí, solamente requiere un pago mensual entre 1.900 a 2.000 dólares, 2.200 dólares, depende de dónde que haya, casi 3.80, 4.20, ¿no? Entonces, te va a salir aproximadamente la casa como 2.000 dólares. Como 2.000 dólares. Estamos hablando de la hipoteca. Mensual. Los servicios y todo eso va a ser adicional. Pero estamos hablando que usted puede adquirir su cuota mensual sería más o menos 2.000 dólares. Ahorita todos saben que tienen que tener esa cuota inicial o down payment que llamaban acá. Ahora, cuéntame aquí en Alberta una propiedad de esas, ¿cuántos son los gastos que ellos tendrían o cuál sería la inversión que ellos deben hacer para poder adquirir esa casa aquí en Alberta? Bueno, aquí en Alberta lo que le piden es solamente el 5% del pago inicial o del costo de la casa que se van a comprar, como el down payment, porque la hipoteca viene siendo asegurada por el que viene el Mortgage Housing Corporation o Sagan, uno de los aseguradores. También me gustaría anotar aquí, porque si estamos hablando de inmigrantes que han llegado a Ontario y se quieren venir a Alberta, hay un programa para los recién llegados a Canadá donde no requieren tener crédito. Solamente lo que necesitan es tener un trabajo por último por tres meses, tres meses. El 5% tiene que venir de los ahorros de ellos y tienen que tener la capacidad económica para absorber la casa. Es ahí donde está la gran diferencia porque a la persona que está en Ontario para comprarse la misma casa, te va a salirle aproximadamente 900 mil dólares, porque allá estamos comparando casa por casa, oranges con oranges, a una semi-detached en Ontario es 900 mil dólares. Ahí ya tienen, por ejemplo, gran costos, ¿no? Primero que nada, van a necesitar el 5% del valor de la casa. Pero adicionalmente, entonces, hablemos de ese otro costo que es el Land Transfer Tax. Porque viendo que el Land Transfer Tax aquí es nada más por un dólar. O sea, usted puede comprar la casa, el valor que sea, y usted no tiene que pagar Land Transfer Tax aquí en Alberta. Pero en Ontario, ¿cuánto sería ese total de lo que ellos tendrían que invertir? Fuera de eso, más del doble el precio de la propiedad, fuera de eso, tienen que tener el DowVM. ¿Cuánto sería el total de la inversión que ellos tendrían que hacer? Bueno, empecemos con una condo de 900 mil dólares, un semi-detached, como estábamos conversando, de 900 mil dólares. Una gran, gran diferencia. ¿Y cuánto es el 5% de 900 mil? ¿Cuánto es? Bueno, ahí es donde está, el 5% de 900 mil, acuérdate que en Canadá, los primeros, tú pagas el 5% de los primeros medio millón. Entonces, ahí serían 25 mil dólares. Más el 10% de los remaining, de lo que queda, los 400 mil dólares. Entonces, ahí tienes una adicional que es 40 mil dólares. Entonces, lo que necesitarías es 65 mil dólares de down payment. Para comprarte una casa. 35 mil dólares de down payment, más los 25 de las transfertadas. Entonces, para comprar la misma propiedad, en conclusión, esto fue lo que yo te entendí. Para comprar la misma propiedad, una semi-detached. Acá, en Alberta, tú necesitas el 5%, que serían más o menos 20 mil, póngale que necesiten, por algunos otros gastos, máximo unos 23 mil dólares. Está bien. Está bien. Ok. Perfecto. Y eso incluye todos los gastos que vienen siendo el ahogado también, ¿no? Entonces, en lo máximo son 23 mil dólares. Y en Ontario, entonces, me estabas diciendo que son casi 90 mil dólares lo que necesitan para comprar la misma casa. Está bien. Está bien. Y el pago mensual en 900 mil dólares es 5 mil dólares plus al mes. Ah. Es por eso que hay una gran, gran, gran diferencia, ¿verdad? En matemáticas. Sí. Es por eso que estamos viendo a mucha gente que dice, bueno, que está llegando Alberta, ¿no? Claro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.